Si, avanzamos el 12, momento, momento de presentar al próximo equipo, es el equipo número 50 del certamen, llegaron a esta explicación, hoy buscar cantidad de puntos para llegar a la final, ser un poquito más acerca de ellos, y en un rato. El Instituto Hispano, la sigla significan Instituto Privado de Agrónica y Expresión, de la ciudad de San Francisco, son alumnos de C, hasta 20. Que mi hija tiene un grupo, un grupo bastante importante, en el sentido que no tan favorable de la vez, obvio, por su flash, tratamos de ver todo lo que respecta a, y al ámbito en el que ellas se manejen, a la bastandera y de su titula, me iba dando clases, como de negar a veces los grupos más pequeños. Pini, cuando tenía 5 años, le detectábamos, apenas había empezado a bailar, y le detectábamos gracias a una enfermedad, a su izquierdo, en el cual estuvo caliente, con este problema, estuvo limitada en ciertas cosas, amábamos la corio, y son de que no le perjudicaran. Y antes de los 10 años, pudimos hacer esto, porque tenía que ir, antes de los 15, y bueno, hoy en día era en el perfecto estado, y puede seguir haciendo, cuando de algunos médicos, era que, en su, en su tierra, y era salido, y nada. Bueno, mi mamá es mi profesora, y he detectado una ensanada de partes, imita, en algunas cosas, y convivir con eso. Tengo que adaptar las cosas que me marcan, pero, como que, puedo ser distanza, puedo ser... Tengo 22 años, estoy acá con Analia, hace, desde los 6 años, ella se fue, cuando volvió, volví con él, dije, no, no dejé más, doy clases, también. Cuando nos enteramos, que íbamos en clase, y la llamaron a Ana, hemos pasado algo, estábamos bastante contentos. También había pasado, y nosotras, y tuvo un... Ahí está, señores, equipo número 50, sobre el escenario del Teatro Luxor. Y trajeron a Hinchada, Juvenil 2, para hacer una corea, se llama Aguas Danzantes, son 18 bailarinas en escena. Entre todas, y atentos con esto, porque es una vida que tiene este grupo, en más de todas, se adaptan, y logra, con alguna dificultad, de esta coreografía que vas a ver, y de los trucos, sacar pasaporte a la final. ¡Preparados! ¡Baila! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y dime, 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 a quién le quedó, lo recupere, recupere, a él, no, bueno, yo lo vi por ahí, digo, que, 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 que pasa? Pero siguió, siguió igual, sé que recién en el copete, y cuando era muy chica, tuvo su, no, bueno, tuvo una operación de cadera, y eso, explicaciones, quién es? Vení, a ver, vení, contame un poco, cómo andas, bien? ¿Cómo te llamas? Trinidad. Trinidad. ¿Cómo fue eso? ¿De chica te pasó? Si, porque es a causa de una. Cuando era chica, yo ya comprobé que bailar cansa. ¿A raíz de eso se cree que fue? ¿La inserción de la cadera? ¿Como que eso ensayó? No, aparte del hueso, no sé, claro. Está perfecta, digamos, en realidad. Solamente que por ahí para algunos trucos se complica, ¿o no? Si, tengo limpieza porque me gusta bailar. ¿Cuánto hace que...? Y de chica, dos, tres años que bailo. Todo un desafío, en realidad. Si. Me encantó, ¿no? Y aparte me gusta porque todo el grupo... Alta también para eso, ¡la rompieron! Increíblemente, o sea, si no nos cuentas, nos enteramos nunca de esto que te pasa. Pero sé que también para uno que lo cuente. Sí, obvio. ¿Qué pasa? ¿Como una...? Sí, pero desde que... Bueno, yo seguí bailando porque el médico me dijo que haga vida normal. Y bueno. Acá estás en el escenario del Luxe Tele, señores. Vamos a ver, vamos a ver cómo lo vio el jurado. A ver, Janina. Hola, chicas. No se notó para nada. O sea, que no lo tomes como una dificultad, sino como... La verdad que está hermosa. Felicitaciones. Me gustó porque vi técnica. Hay mucho trabajo. Hacen técnica clásica. Se nota. Se nota que hay mucho trabajo. Apuesto cien por cien. Me gustó porque vio danza y realmente interpretaron estas aguas danzantes al comienzo. Se parecían... Que sigan trabajando, pero no hasta ahora porque son chicas y tienen mucho futuro. Gracias. Fuerte ese aplauso cuando hice pasar. La producción me va contando que en realidad estribuyes tu hija, es así. Y vos sos la profe, quien de alguna manera... Exactamente. Mi hija, sí. Que a los cinco años tuvo ese dific... Acabas a seguir, nada de dejar. Siempre fue... En realidad, le detectamos la enfermedad. Se la detectamos gracias a... Porque es una enfermedad gen, la enfermedad de Pertes, que se desconoce total. Y que... Y que... Y que empezaba a renguear, y bueno... No es celos de parte del hermano, una cosa o la otra. Hasta que... Cambié de médico, pedí que se le hiciera un... Unas placas, unos estudios, porque yo veía más en su... A reducción. Bueno, como es la enfermedad, hay casos... No se conoce el origen, que pasan desapercibidas en la infancia. Casi siempre se dan los varones, bueno, es un caso especial. Y que... Tiene un largo... Y la mayoría de las veces terminan a los 20, y van a un... A un reemplazo de cadera. Por cierto, nosotros, bueno... Gracias a Dios, a los 12 años se operó... Por decisión propia, porque tenía hasta los 15. Ella quiso hacerlo enseguida a los 2, 6 años de tratamiento. Y bueno... Tiene sus limitaciones. En cosas, que bueno, que las trabajamos... Y que ella aprende a bailar, que es... Ayuda a mi instituto... Eh... Llegar hasta donde ella puede... Y... Trabajar hasta donde ella puede permitírselo. Impecado. Porque... La verdad... Ese ojo... Lo que los médicos no... Estuvo espectacular. La verdad... Bueno, quedate acá. Quedate acá para yo. Con... Todo no sale muy... Muy bien. Ah, que bueno, pudiste ver cómo salió. Bueno, ahora el jurado te va a contar. A ver... Señores... Momento de la... Para el equipo número 50 de San Francisco... Aguas Tanzantes... El voto de Coqui Ramírez... Están hermos... Nerves, señores... De Silvia... Veo que están... Una vez en la técnica... La coreografía muy bien... El trabajo... Estuvo... Me gustó mucho... El día de 19... Hasta el momento... El... De Romina Propato... Hola chicas... La verdad es que... Me gustó mucho el trabajo... Serio... Fue algo... De verdad... Como... Son futuras... Me gusta premiarlo... Y... Así... Nos pone Romina... Y... Nos vamos... A ver... Esto... 28... Puntos... Para el equipo... Espacio número... 5... 19... Para seguir... Subándole... Puntos... Extra... Cerco... Tengo que contar... Como yo te dije... En alguna oportunidad... Que la... Trula... La... Sacó... Un nuevo disco... Este disco 2015... Que está buenísimo... Que se llama... Trula... Y nada más... Un disco doble... Que no tiene desperdicios... Con la grabación... Con la grabación... De muchos... En vivo... Trula... Y nada más... Todos los tiempos... Trula... Y nada más... Todas las disquerías... Podés conseguir... Mirá... Señores... Veintiocho... Puntos... Veintiocho... Puntos... Hasta el momento... Para el... Turno... De la... De... 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 19, 19 Si querés que las chicas Juntos a lo de toda esta semana Ahora sí, debemos que estás del otro ECO Tierra tiene La solución A tu problema de Cómo llego al lote Viste, cómo llego al terreno Quiero comprar mi terreno ECO Tierra te da la posibilidad de que tengas tu lote Financiado hasta en 60 cuotas Con una inversión 500, no te que elijas Es único en el mercado No hay otra empresa que te ofrezca Algo similar ECO Tierra Financiación exquisita Realmente es espectacular esto Presta atención porque podés tener tu lote De la mano de ECO Tierra Para más importante Ahí está señores, gracias a la gente De ECO Tierra Mirá, está Mica Como siempre que nos viene a invitar Me divina Para mí Está corta esa pollera Que no ¿Te gustan las polleras cortas? A la negra no le dejas usar ese tipo de polleras Te he visto Te he visto hacerle sacar una Que llegaba Pero escuchame un poco Mirá el marido Tiene una trocita Se le va a otro Maruco No, porque Está diciendo Mirá vos Esa Nicolome O sea Yo me siento gordito Así que No, no No, no No sé si te está Chicheando Por de tu marido No, no Qué buena cosa De ahí Por el marido Te vendía Aplejo Y no Defende No, no No lo defendí Te quedas a defender Y gracias a la gente de ECO Tierra Por ser parte de Baila Córdoba Es momento de avanzar Para un nuevo equipo Es el equipo número 50 En la tarde Baila Córdoba Llegaban hasta esta instancia De esta manera, gracias. Tiene que dar afuera, que no había salones, todo. A la mañana estoy en el médico y a partir de las 2 de la tarde, comí, no solo como directora, sino a cargo de coreografía y de clases. O sea, porque aparte yo, yo no tengo 9 alumnos. Yo estoy hablando cuando tengo filas de 20 ch... Y no sé si voy a llegar, porque en realidad me gusta hacer todo a mí. Soy bastante puntillo, quillarlas a mí, me gusta peinarlas a mí. Tengo IAC3 en especial. Y también soy señor de antes, hacía patina artístico. Y me despojo la danza y bueno, soy mi ciclista, me encantó y sigo en eso. Estuve en Córdoba, arquitectura, y los fines de semana para ensayar y me llamaron. Es un grupo de chicas que comenzó dedicándose a bailar grande. Fue tratar de empezar como a forma de harina lo que la cuenica que los brazos. Entonces, así es como se forma el grupo del ballet. Es esta coreografía que fue ser mi finalista, que es On The Floor. Ahí está, señores, equipo número 51. Llamaría de la categoría adultos. Van a ser latino. La academia. Para eso es como su segunda. Hablando. Y su profesora es como su segundo. Ya, se encarga de arreglarlas y dejarlas en petón. Para cada ocasión de baile que tiene. Hoy, vienen aquí a ver si sacan pasaporte a la final de Baila Córdoba. ¡Preparadas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una del Baila Córdoba! ¡Aguante, Villa María! ¡Qué grande! ¡Qué nivel! ¡Qué trajes! ¡Mira lo que suele eso! ¡Talio! ¡Re bien, creo! ¡Qué humor! ¡Sí! Acá han puesto mucha energía al invertido. Tengo mucho tiempo. ¿Sabes qué los hacen ustedes, por ejemplo? ¡Sí, lo humor! ¡Gordámonos! ¡El profesor! ¡No me diga! ¡Es pelar! ¡Me encanta! ¿Es verdad que la academia para ustedes es como su segunda casa? ¡Casa y vamos todos los días de no sé! ¡Los abastos! ¡Qué lindo! O sea, es un ensayo permanente, constante. ¡Vamos un poco más allá! ¡Diciendo que nos agarramos un poco! ¡Estamos entrando, ¿no? ¡Bien! ¡Quiero! ¡Jurado! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cómo, cómo, nuestros! ¡Me encantó! ¡La verdad que me encantó! ¡Estilo! ¡Me parece que es más como libre más que jazz! ¡O estoy equivocado! ¡Romina! ¿Qué te pareció? Sí, creo que no estuvo tanto que sea un jazz latino, o sea, un jazz al estilo. Creo que libre sería... catalogarlo como libre hubiera sido mejor para ustedes, creo. Se nota que hay trabajo. Toda esa personalidad no tuvo que tener el estilo para mí. Hago una pregunta, ¿no? Jurado es de jazz latino y no se ve tanto eso. Eso resta, por ejemplo, al momento de la evaluación. Estancia en particular. Bueno, era libre. Bueno, era libre. No, después de... Ahora sí, es libre. Bueno, sí. Ella es latino. También de la producción. O sea, la producción... Nosotros podemos cambiar la modalidad o... Eh... Juntos. Pero... Está bueno... Eh... Cambia la modalidad. Se la pasa a un... Jurado directamente se vuelve a esa. ¿Qué dice? Esto no se la pasa a un estilo libre. La de... De partida. Eh... Ya ni lo por el camino. Si, si, yo vi. No. Yo vi más un estilo más libre. Eh... Ahí también de árabe... No sé, me sonaba como... Una fusión. Exactamente. Buah. Energía, a mí me... Vestuario, divino, muy simple. Koki, vos sos fácil de contar. Estoy llegando a esa conclusión. No, vos es fácil. No entiendo cómo no tenés novia. Koki. No sé. Para. Apagar. Apagame todas las luces. Dame. Apagame todas las luces. Amame todas las luces. Ya. Yo soy chicas. Esto puede ser una voz. Hablimos. Escuchame, Koki. Au. Como asustó el navijago. Contame un poco. No. Yo estoy bien sola. No, no. Estás sola. Yo en general no me gusta hablar de eso, maldad. No, no, es de acá de Córdoba. ¿Quién? No, 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 es que estoy sola. No, no. Para nada, estoy muy bien. Algún tipo de despe... Eh, no. Canta algo, coque. Tiene una puntita. ¿Qué se dice? Estoy feliz. ¿Qué le dicen? Ah, me están tirando un dato acá. Dicen que es más chico que vos. No. Soy más chico. Me encantó. Coki tiene novio señores. No, no, sos un hijo de mil. No, pídelo. Y si lo contaste a ella que son re chumas, te vas a dar... Me hiciste pisar el palito. No, qué pídelo. Sabes que tenías ganas de contarlo. Está bien, contalo. El voto de tu novio. Y te lo sacan, Coki. Te ven la cara de felicidad a las chicas por eso. ¿Cómo se llamas, Rodrigo? No, no, no. ¿Cómo? Me están tirando nombre de arriba. ¿Juan? No. Juan no se puede llamar. No. Bueno. Se llama Juan, eh. Me parece que lo pegamos. Se llama Juan. Bueno, señores. Volvemos ahora sí. Momento de la votación. Coki tiene novio. Y esto es de acuerdo. A ver. El voto de para las chicas de Villa María. Diosas me encantaron. Vamos por más. Es un nueve, señores. Romines. El voto de Silvia Azum. Cien. Punto. Hasta el momento. El voto de Romina Propato. Cien. Veintitrés puntos. Los aces. Para las chicas del equipo número cincuenta. Villa María. Baila con el número cincuenta. Al diecinueve. Baila. Espana el número cincuenta y uno al diecinueve. Para que las chicas sigan subiendo a punto. Semana. Pero ahora te deseo para darte. Oportunidad. Mira. Y esta señores. Continuamos con. Litos. Hasta el momento. Hasta el momento. Vale. Les paso tu mensaje. Con el número cincuenta y nueve. Diecinueve. Va a votar Yanina Colomé. Pero después de la tarde. Yan y Colomé. Veintitrés. Juntos tienen las chicas de Villa María. Y no te muevas. Que ya venimos con mucho más gorda. Señores. En provincia. En la televisión. Somos el televisivo de la. Estás ahí. Y ya seguimos con mucho más gorda. Señores. Continuamos aquí. Estamos en el medio de la votación. Veintitrés puntos tiene. El equipo número cincuenta. Momento del voto. De Yanina Colomé. A ver Yanina. Bueno chicas. Muy bien. Entonces. Quedamos que pasamos. Eh. Esta cate. Esta. A libre. Perdón. Mi nota es. Sus siete señores. Treinta puntos. Suma el equipo número cincuenta. Treinta puntos. El puntaje. Esta un poco. En los otros equipos. Pero al voto telefónico. Vos desde tu casa. Es el decisivo. En muchas oportunidades. Vamos a ver. Vamos a ver. Que dice. Fabio la mole. Como hace. Se van a treinta y cinco. Y si lo pasa. Les explicando lo que es. Ya latino. Y dice. Yo por ahí también. Les preguntemos. O lo que saben. Pero si no. A mí me encanta. Cinco puntos extra. Cinco puntos. Número cincuenta y uno. Buen regreso a Villamarín. Y quizás en la final. De Baila Córdoba. Aquí por lo cuanto. En el Teatro Luxor. Yacamos. Para así meter. A una nueva. En la Tainacora. Yo tengo que la. Mira su. Me gusta. No. No sé quién. Si fuiste vos. Yanina. O quien elige. Los colores. Muy. Las calzas. Azules. En la bailarina. Les quiero agradecer. Ya que estamos. A Carlos Verani. Gracias Carlito. Querido por vestirme. Un look. Espectacular. Gracias Carlos. Como siempre. Por la ropa. Y por supuesto. A la gente. Gracias Carlito. Me voy. Que ya venimos. Con mucho más. Baila Córdoba. En la tele. La provincia. Baila. En la televisión. Y vos sos testigo. Y parte. Ok señores. De Baila Córdoba. En la tele. Quiero despedir. Este jurado. Maravilloso. Perdón. Alguien. Levantenme la mano. Romino. Te viniste. Estas como. Estas como. Para bailar. En una coreo. Así. De. Una fame. Fantame. A quien le debe. Es de Juan. El senador. Que me viste. Espectacular. Eso no. No es para cualquiera. Gracias. La mole. Sabes como que. Eres. Johnny. Como siempre. Y la hermosa. Todavía no. Gracias. Bendito pie. La señora. Silvia. Tiene que agradecer. Su indumentaria. Boutique Nancy. Gracias. A la gente. Nancy. Por vestirla. A Soli Ramirez. Deptura. Hoy metiste. Yorsito. De nuevo. Laura Ingalls. Estas con yorsito. Bárbaro. El zapateo americano. Vestida. Si. Viste. Las botitas. Me gustaron. Nos vamos. Y la gente. Coru. Como siempre. Es locuridad. Es locuridad. Gracias. De nuevo. Gente. Celia. Que me encantó. Si. Me encantó. Señores. Gracias. Querido. Carmo. Por maquillarnos. Como siempre. Más tiempo. Esta noche. Por supuesto. Después de. Mirta. Junto a la mole. Y gran. Equipo. Me quiero. En este programa. Gracias. También. Gracias. Y a todo. El gran equipo. A ustedes. Por estar del otro lado. No tenemos más tiempo. Vemos el próximo. Sare que nos cuesta nada. Y si ven un pajaco. Lo agarran. Chao. No. 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 No.